Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Pogos. ¿Bailamos? Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica. Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así. Sus vecinos no son tan fantásticos. Son Bogis, Bans y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle. ¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos! Pero están a punto de descubrir que este zorro... Tengo una idea. Es más astuto que nadie. Topo, ¿qué sabes hacer? ¿Ver en la oscuridad? ¿Nos servirá? ¿Conejo? ¡Soy rápido! ¿Tejón? ¡Experto en demoliciones! ¿Qué? ¿Desde cuándo? Es el zorro más ambicioso con el que he tropezado. ¿Una tarjeta titanio? ¿Qué es eso que haces? El silbido y el chasquido. Es mi sello personal. Todos somos diferentes. Sobre todo él. Pero al mismo tiempo, eso nos hace fantásticos. ¡Explosiones, llamas, cosas que arden! Yo quepo por ahí. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque soy pequeño. Hay que reconocer que eres fantástico. Lo intento. Fantástico, señor Fox. ¿Qué es ese rayo? Tal vez la alambrada esté electrificada. Espero que no signifique que hay truenos porque les tengo fobia. ¡Esta es una pascilla! ¡Prasajo! ¡Suscríbete al canal!